¿Quién es Tito? Entonces, cuando yo llevo la empresa de la cultura, hay dos muchachas que son menor de edad, una tiene 15 y otra tiene 17, y hay otro menor, un pluyo, que vive en el colegio de San Pablo. Bueno, lo que hago es que la que yo llevo, la monto adelante, la doy, las otras dos clientes, le pido un permiso para hacer los dos servicios juntos. Sucede que cuando le doy el asiento de atrás a los cuatro, a los tres menores y el mayor de edad, se suben los cuatro de atrás, y los padres te van y dicen yo, nosotros vamos a pedir a Blanca. Yo voy al pan y llego a las otras dos, una es a José, se queda y otra en la privada. Entonces, sigo para Piedra Blanca con ellos, no tengo gas, se va a llegar, voy a la planta Isla, a la bomba Isla frente a la posada, echo gasolina, y ahí sigo para Piedra Blanca. Cuando yo doblo, camino a Malmón, a la gente que dice que se está haciendo pipí, yo me paro, en lo que está haciendo pipí, viene Tito, en plan, dos menores me agarran, una es a la que queda, hay un varón dentro de la gispeta, me agarran atrás, Tito me da la puñalada. Tito me da la puñalada con un puñal, entonces, había otra, las menores tenían puñal, cuando pasa el caso, lo tiran atrás del asiento de chofer y una colgada niquelada. Entonces, cuando yo estaba inconsciente, me estaban preguntando ya, ¿qué caso fue que hay? Que yo no sé si fue que yo dije que fue una de las menores, pero cuando yo llevo razón, digo quién fue que me dio la puñalada, que fue Tito. Entonces, de eso se pegó a Malafría, Malafría suelta a los menores, dijo que yo no tenía nada, que eso es una cosita de nada, que eso, que yo no tenía nada, había pensado que estaba más grave, pero el abogado mío le dijo que si ella quería que me matara, ¿qué era entonces? La fría ya hizo ésta a los tres menores, hizo ésta a la novena y hizo ésta el menor. Ella lo puso en conocimiento, que no podían llamarme a mí, tenían que estar lejos de mí. Anoche, había una de las moneritas que estaba en tres casas de mi casa, no sé qué buscaba, porque ya no tenía puertas ahí por ahí. El menor, varón, se estaba burlando, pasó burlando, se ponía el canario. Y yo, ¿y qué hizo el juicio? No hizo nada, ya no estamos sueltos, ¿y qué hizo el juicio? No hizo nada. Pasó por la compañía de estática de trabajo, burlándose. Entonces, ella me acusan de violación, de que yo la iba a violar para defenderse. Entonces, yo quiero que se haga justicia, porque ¿cómo yo la voy a violar? Si ellos andan con dos hombres, andan con dos cuadros, yo lo que soy estática, yo no soy violador. Yo tengo un problema de estática y canario, yo no soy un estática pirata, el estática puerto arriba. Entonces, cuando me dan las puñalas, que yo soy violador, guachimán, un atraco, un atraco, que esto es el otro. Entonces, guachimán sobe y tira un tiro para arriba. Ellos levantan la huida. Yo cojo para el coité, porque si yo le he estado violando, yo no cojo para el coité, lo que tienen que coger para el coité eran ellos. Entonces, Ángela Fría le pone en libertad a esa gente. Entonces, ¿con qué autoridad de nosotros contamos? Entonces, Ángela Fría dice, no, que si te llaman el teléfono o se ponen contigo, yo lo voy a mandar a boca de preso de nuevo. Yo quiero que Ángela Fría, entonces, vamos a mandar a boca de preso, porque pasamos hilándose, porque yo trabajo. Más, en cada uno, en mayoría de edad, queda preso, tengo que ir a las nueve y media. En mayoría de edad, quiero que me lo suelten, porque tiene dos querellas más, habían dos mujeres más, pero hay una querella que le toman mucho un brazo a uno, que uno cuñal a otro. Y que está pegado, que papá tiene que ir a un cariño, que tiene que ir a otro. ¿Cómo es el nombre del padre? No te sé si es el nombre. Yo nada más sé el nombre de muchachos que le dicen tinto. ¿A qué hora sucedió eso el domingo? Eso sucedió, ellas dicen, que yo andaba, que yo le invité a bonchar a todos, a bebés, y que ella andaba a una pasola, que se le quedó por gasolina, y que yo le invité a bonchar. Vamos a bonchar, que toque el otro entonces. En el caso, ellos me llamaron a las cuatro y media de la mañana para el servicio, y ellos dicen, que fue como a las doce de la noche, que yo lo monté en la Delicia, yo lo monté en la Plaza de la Cultura. Son cosas que no condigan. Entonces, a la fría viene el prán y lo ponen en la Itá, y que porque asuma, no, y que toca el otro que están estudiando.